¡Hola fanáticos y fanáticas del bricolaje! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy os voy a mostrar unos enchufes inteligentes, ideales para la casa. La caja está manchada y todavía no la he abierto. Creo que es que venía así. La saqué del paquete, pero venía manchada la caja. Pero bueno, es lo de menos. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos uno y tenemos dos. Tenemos dos enchufes inteligentes de la marca Tekin. Como veis aquí tiene el botón de encendido. Una vez que le conectamos, le damos, encendemos y nos conecta a la red wifi y desde una aplicación que aquí en la pantalla os dejo el nombre de la aplicación para que la podáis descargar. Desde esa aplicación pues le podéis manejar. Como decía, es de la marca Tekin. Es el modelo SP22-22-new. Las dimensiones, pues ya veis, muy chiquitito. Es muy chiquitito. Tiene 13,72 x 7,62 x 8,13 cm. Y pesan 280 gramos. Son de color blanco, como veis. Es plástico. Es un plástico magnífico. Y el paquete este, pues viene así. Viene de dos en dos. Funciona a un máximo de 230 voltios. Tiene una potencia eléctrica máxima de 3680 vatios a 16 amperios. Como decía, el control remoto es a través del móvil. Le puedes programar para diferentes horarios o puedes, desde el teléfono móvil, encenderle y apagarle cuando tú quieras, cuando tú veas necesario. Yo lo veo ideal para, que es para lo que yo voy a utilizar uno de ellos, para el termoeléctrico. El termoeléctrico, aunque llevan su termostato, pero normalmente en una casa le utilizamos el termoeléctrico por la mañana, a las primeras horas de la mañana, le utilizamos a lo mejor al mediodía y lo utilizamos por la noche. Por la noche, al anochecer. Para ducharnos y tal, ¿no? Bueno, pues, en lugar de utilizar el termostato, de que se enciende para mantener la temperatura durante muchísimas horas, para mantener esa temperatura, pues yo prefiero programarle. Le programo, por ejemplo, por la mañana. Si te levantas, por ejemplo, es decir, a las 7 de la mañana, bueno, pues, a las 5 y media, por ejemplo, que se ponga en funcionamiento y la temperatura que haya bajado durante la noche, la recupere en un rato. En el momento que la recupere, si ha sido antes del tiempo que tú tienes para que corte, el termostato va a parar y cuando llegue la hora de finalización, le apaga. Al mediodía ocurrirá lo mismo, cuando tienes que cocinar y tal, y fregar platos y tal, ¿no? Pues, igual le pones una hora antes, por ejemplo, por la temperatura que hayas perdido, la poquita temperatura, recupera el calor y así por la noche, pues, lo mismo, la misma operación. A ver, yo tengo una ventaja, yo utilizo, tengo unas placas solares para el agua. Ahora en invierno, posible de apoyo. El resto del año, el termoeléctrico yo lo necesito, solamente en invierno. Pero para eso lo veo ideal. Para otra cosa, que lo veo muy bien, pues, por ejemplo, para una cafetera. Tú le pones media horita antes de levantarte y te enciende la cafetera. Cuando tú te levantes, tienes el café caliente. Simplemente echártelo al vaso y ya está. O para que incluso te dejas la tostadora preparada dos minutos antes y cuando te levantes, la tostadora la tienes hasta hecha. Pues para cosas de esas. No sé, también un radiador, por ejemplo. Un radiador, pues, si no tienes un sistema de calefacción en casa, es un radiador eléctrico. Durante la noche, tú le tienes puesto, en lugar de lo que os decía con el termo, usar la programación. Cada hora, por ejemplo, que se ponga en funcionamiento. Tengo quince minutos. Te mantienes la temperatura en la habitación. O, te has ido a pasar el día por ahí. Y a tal hora voy a volver a casa. O, no sabes a la hora que vas a volver. pues desde el teléfono móvil esté donde esté le pone en funcionamiento el radiador y cuando llegue está encendido y la casa lo tienes caliente en ese momento ya y no sé qué más para cualquier cosa de esas que se os ocurra para muchísimas cosas para luces por ejemplo también cantidad infinidad de cosas voy a poner unas capturas de del funcionamiento de ello no lo vamos a verlo en funcionamiento lo podemos enchufar bien enchufarle y debemos como como enciende y tal pero para aquí donde estoy grabando no tengo no hay wifi pues no podemos probarle pero bueno una vez que ya le instale en casa hacemos pongo la aplicación voy capturando todo y vais viendo un poquito más o menos de cómo va no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!